Continuamos en el día a día y te mencionábamos más temprano que hubo una consagración muy relevante a nivel legislativo. Te hablamos de la ley de primera infancia, infancia y adolescencia, justamente impulsada por la diputada frenteamplista Cristina Lustenberg. Quiero mencionar que mucho se trabajó, hemos tenido a la diputada más de una oportunidad en BTV Noticias, en Uruguay Elige, hablando de este tema tan particular, de cómo se ve afectada esta franja etaria de nuestra sociedad. Así que hoy tenemos para hablar mucho con ella. Bienvenida, diputada. ¿Cómo le va? Un gusto. Muchas gracias a ustedes y a toda la gente que a lo largo del país ve este programa, este canal. Cuando a veces recorro los lugares, me impacta la llegada que tiene a todo el interior. Así que les agradezco por este tema, siempre como tú decías. Rosario, ponerlo en la educación. Y Rosario decía, es un tema trascendente y es un hecho trascendente, porque aquí hubo unanimidad en algo que usted venía trabajando desde hace mucho tiempo. Diputada. ¿Podría sucintamente hacernos un resumen de cómo fue ese trabajo y en definitiva qué contempla esta ley? Bien. Bueno, el proceso, les empiezo por el final, comenzó en el 2018 y terminó ahora hace unos días. Hace una semana. Hace una semana, en la última sesión, previo al receso legislativo. Y no es menor que la votaron todos los integrantes del Senado y en la Cámara de Representantes, que es la que yo integro como diputada, lo votamos 76 de 86 diputados de todos los partidos políticos. Y bueno, ha sido un recorrido que se archivó la legislatura anterior, porque también cuesta mucho entender la dinámica de esta ley. Y la desarchivamos como bancada del Frente Amplio en el año 2021. Y presentamos hoy la versión que fue aprobada con cambios que se le hicieron, porque lo que hicimos fue un trabajo interpartidario, con integrantes de la Academia, del Poder Ejecutivo, para lograr esta síntesis. Y no es menor que en los temas de infancia y adolescencia, nos pongamos de acuerdo todos los integrantes del sistema político de que la situación es de tal magnitud que amerita este acuerdo. Y lo que trata la ley, Robert, es que pone en el centro, tomando los antecedentes de la situación, que hoy tenemos niveles altísimos de pobreza concentrados en los hogares donde hay niños y adolescentes, que tenemos 150.000, 157.000 es el último dato, niños, niñas y adolescentes viviendo debajo de la línea de la pobreza, en hogares monoparentales, con mujeres mucho a cargo de estos niños, y con una dificultad muy importante para el Uruguay, que genera dificultades hoy en educación. Cuando hablamos temas de educación, temas de seguridad, temas de cohesión social, hoy tiene mucho que ver con lo que no estamos haciendo, de forma coordinada, donde en el centro sean los hogares con niños y niñas y adolescentes. Y lo que la ley lo que hace, el eje importante de la ley, es que obliga a tener un mecanismo presupuestal único de cómo también se debe ordenar, porque para que la gente lo visualice. Hoy tenemos prestaciones, que algunas vienen por el Banco de Previsión Social, otras vienen por el Sistema Nacional Integrado de Salud, sea un prestador público a la mutualista, o a nivel privado, sea el Sistema de Educación Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, el INAU. Y eso genera que no solamente el Uruguay invierte una cuarta parte de lo que se invierte en la totalidad del gasto público social, que es un tema que no es de ahora, es un tema estructural que tiene el Uruguay. Y que cada vez que hay una crisis macroeconómica grande, en el Uruguay, como fue, si hay veteranos escuchando, yo los escuchaba, yo tengo 58 años, yo creo que es lo más veterano a los que están acá. La crisis del 82, la crisis de la tablita para los veteranos, la crisis del 2001-2002, yo era pediatra en Jardines del Hipódromo, ahí cerquita de toda la zona que ustedes estaban hablando, de manga y piedras blancas, en jardines, con niveles de pobreza, fíjense que en esa etapa el 64% de los niños menores de 6 años estaba por debajo de la línea de la pobreza, con las connotaciones que eso tiene, y ahora tuvimos la pandemia. Entonces, cada vez que hay una crisis importante en el país, donde más aumenta la pobreza es en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que hace la ley es que obliga a que el Estado esto lo tome como una política de Estado, porque a veces la ciudadanía nos escucha a los políticos y decimos, bueno, esto tiene que ser política de Estado, nos tenemos que poner de acuerdo, y eso a veces es difícil, porque requiere de mucha generosidad política, los niños no votan, las personas privadas de libertad tampoco, son grupos de la población que no son tomados en cuenta a veces con la prioridad. Si ustedes nos preguntan a un político, sí, es verdad, a todos se van a decir que le importa la infancia, pero esto que empezamos a hacer ahora toma todo lo recogido que ha hecho el país, desde la apertura democrática, desde la creación de los CAIF en el año 88, la universalización de 4 y 5, todo lo que se avanzó en los gobiernos del Frente Amplio aumentando el gasto público social en infancia, haber aperturas de centros CAIF, la implementación del programa Uruguay Creece Contigo, o sea, múltiples cosas que se hicieron y también toma cosas que se han hecho en este gobierno, como la asignación de 50 millones de dólares a la partida de primera infancia, que cuando la analizamos... Había temas ahí respecto a esa partida con el tema de distribución, ¿no? Sí. ¿Esta normativa hasta ley ordenará eso para ver dónde se pone el foco en particular? Eso que tú decís, Rosario, es sustantivo y por eso logramos ponernos de acuerdo todos, porque también asignando partidas presupuestales, al no haber un modelo de gestión único en el Estado, lleva a que a veces no se puedan ejecutar, que los niños no pueden esperar, si alguien tiene un niño con discapacidad, sabe que migra entre las ventanillas que tiene el Banco de Previsión Social, después tiene que ir al Ministerio del Banco de Previsión Social, al MIDE, si ese niño, alguna prestación al INAU. Fíjense que en el Uruguay hay 8.200 niños, es un dato muy doloroso, donde se identifican en el CIPIAB, el sistema que detecta situaciones de violencia, de abuso en los hogares, que interviene mucho el sector educativo... Es una situación ya complicada como la pobreza, ¿no? Abuso, maltrato. Sí, violencia es la pobreza y todo eso, Rosario. Los temas de abuso se ven en todos los sectores socioeconómicos. Impacta quizás mucho más donde hay otras vulneraciones. Pero fíjense que de esas situaciones que detecta el propio Estado uruguayo, a través de salud, de educación, de políticas sociales, se repara, no solamente llegamos tarde, sino después se repara ni siquiera el 10% de esas situaciones. En el sistema educativo, los CIEI educadores y maestros escuchando acá de educación inicial, saben que desde hace muchos años se detectan situaciones de alteraciones del aprendizaje o del desarrollo. Y esos niños, muy pocos, se acompañan. Los que tienen acceso a la prestación del BPS tienen acceso a tener acceso a equipos interdisciplinarios, pero hay otros que no. Los que podemos pagar se acceden. Los que tienen una prestación en su prestador de salud o alguna posibilidad, transitan, sí, yendo un día a otro lado, otro día a otro, con las implicancias que también genera para las familias. Y ni hablar las dificultades para acceder. Y hay miles que no acceden. Yo no digo hasta temas de complejidad, pero de verdad, hoy para un niño que tiene una alteración del aprendizaje, que no se le intervenga desde el punto de vista, desde forma precoz, ese niño va a tener dificultades claras en el aprendizaje. Son niños que después, los niveles que el Uruguay tiene de egreso de la educación media, miren que son muy, más del 60% de los niños no egresa de los adolescentes de la educación media. En un artículo, perdón, publicado por una economista llamada Ana Inés Balsa, hace algún tiempo, que me pareció realmente muy descriptivo, muy claro, Es clarísimo. Pero también, casi como una alarma, ella hablaba del futuro. Con esta ley, ¿qué tanto se puede mitigar esa situación que ella narraba podía darse, si esto seguía así? Sí, exacto. Siempre Ana es excelente como estudia, se dedica a los temas de infancia. Y esta ley, lo que empieza es ordenar el funcionamiento del Estado uruguayo, pero no desde la burocracia y a veces de los intereses que tienen las sectoriales, porque las políticas de infancia se tienen que analizar, Robert, desde las características que tienen los hogares y los adultos referentes de esos niños. Entonces, lo que hace la ley es que comienza, yo sería muy soberbia, sería que esto arregla todo. Esto comienza a arreglar el funcionamiento que hoy tiene el Estado de la excesiva burocracia, de que no se circula, fíjense que la ley, por eso nosotros queremos que se reglamente, para que la gente, porque una ley cuando se vota, ¿qué plazo tiene? 90 días tiene el poder ejecutivo, para que cuando el poder ejecutivo la reglamente, es cuando se empiece a implementar. Exacto. Y ahí cuando nosotros queremos que la ley sea tangible, fíjense que el otro día, la Asociación de Tartamudos en el Uruguay, nos da en el dato, viene a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, yo igual hace años que los conozco, las conozco, porque obviamente son fonodiólogas y médicas y gente de la sociedad civil que trabaja en este tema, hay 30.000 personas en el Uruguay con tartamudez, de las cuales 20, 21.000 son niños, que no acceden a la intervención con un licenciado en psicología, en el Uruguay, en fonaudiología. En el Uruguay hay 687 licenciados en fonaudiología, que no se accede, el que puede pagar accede, el que accede a alguna prestación de la SACEC accede, hay muy pocos licenciados de fonaudiología contratados en las instituciones de salud. Entonces, los niños tienen una dislalia, una tartamudez, que a veces con 8, 10 sesiones de acompañamiento, la podrían revertir. A mí vienen a mi despacho niños, familias, perdón, que tienen a veces niños con problemas de salud mental grave, que tengo que estar acompañándoles, estoy hablando de situaciones complejas. Entonces, lo que hace la ley es que empieza a ordenar desde las características que tienen los hogares con niños y empieza a coordinar dentro del Estado uruguayo. Obliga que también ese programa nacional de que se genera una estrategia, no genera infraestructura, no genera cargos nuevos. Hace que el gabinete, en la función de los consejos de ministros, no estamos, que cada uno haga lo que tenga que hacer cuando se planifica una estrategia a 5 años, cuando obliga que los recursos del Estado y los programas que a veces se superponen y la gente, es la que, es injusto que el lugar donde nazca un niño condicione las posibilidades que ese niño, niña o adolescente tenga de aprender y cuando tienen alguna dificultad, tienen que ser acompañados. Tal cual. Entonces, la ley obliga a que la política nacional se adecue a cada realidad local, porque no es la misma la zona que hoy ustedes hablaban de Piedras Blancas o de Manga o de determinados lugares de Montevideo, como Salto, como Maldonado. Son departamentos donde la desigualdad duele porque en la zona costera que hoy hablaban que muchos viven en esta zona, tienen indicadores de los países más desarrollados de Dinamarca. Uno se va al cinturón más alejado de la ciudad, de la periferia de la ciudad y pasamos a tener situaciones complejísimas de indicadores de mucha vulnerabilidad. No es justo. No es justo que, de verdad, una de cada dos mujeres en este país no acceda al mundo del trabajo y para esas cosas hay que tener políticas que motiven el empleo, pero hay que tener políticas de cuidado. Si yo planifico la creación de un CAIF donde no está la demanda o solamente tengo el CAIF o el centro de educación inicial que sea, que no sean de ocho horas, no facilitan la inserción para las familias en el mundo del trabajo. Hoy sí hay gente escuchándome, de clase media, acá te termino porque me voy a cortar, que cuando deciden tener un hijo pasan graves dificultades y no tienen abuelas cuidadoras, la red de vecinos o no tienen recursos económicos, de verdad, esa mujer se retira del mundo del trabajo, entonces genera mucha inequidad, entonces la ley lo que empieza obliga a planificar, a coordinar la política departamental con la nacional, a tener sistemas de información único, que la gente no tenga que hacer mil trámites entre el BPS, el Ministerio de Desarrollo Social, el INAU, el Sistema de Salud, que se intercambien los datos, entonces, y para después ver ahí bien, en el próximo presupuesto, por eso era importante que lo pudiéramos votar ahora, para ver dónde sí hay que hacer asignaciones presupuestales, porque no hay ninguna política pública que dé respuesta. Le quiero preguntar ya para finalizar la charla, que siempre nos quedamos cortos, obviamente, porque es un tema que, por lo menos en lo personal y como periodista me interesa muchísimo. Los periodistas han sido muy importantes y les quiero hacer un reconocimiento público a los periodistas y las periodistas de este país, a los comunicadores, a los camarones, a la gente que está detrás, de la sensibilidad que ha tenido en este tema, también de invitarnos a legisladores de todos los partidos políticos que hemos trabajado en este tema, pero por dar voz a este tema invisibilizado. Creo que también nos genera compromiso por eso, más allá. Entonces, creo que uno se involucra desde el lugar que puede y sabe que es la manera esta de convocarlos, ustedes que son los que están trabajando para justamente plantearlo y lograrlo, concretarlo, es lo que quiero decirle. Pero yo quiero bajar a tierra ya en los minutos finales, por favor, diputada, este artículo sustitutivo para que la gente entienda, porque lo que hablaban que es la entrada en vigencia de esta ley podría pisar lo que es el programa de primera infancia, lo que es el fondo de infancia, que muchas familias también se amparan bajo estos programas. ¿Qué pasa con este artículo? ¿Se pisan? ¿No? ¿Se complementan? Se complementan, podía haber una duda que podían tener algunos legisladores y nosotros siempre estuvimos abiertos, de hecho, la Cámara de Diputados se discutió muchísimo, se discutió hasta en el Pleno, entonces, nosotros estamos siempre todos los legisladores dispuestos a recibir cualquier colaboración y que si había alguna duda con algún artículo, proponer el sustitutivo como después se terminó votando por mayoría absoluta de los presentes, entonces, no colinde con ninguna de las asignaciones, es el contrario. ¿Qué genera una complementariedad en las acciones que se están tomando? Una complementariedad, por lo menos la duda que podían tener de que podía ser derogado, jamás fue la intención, estaba bien claro en la otra redacción, pero si quedaba alguna duda, fue esta propuesta y todos estuvimos de acuerdo porque en definitiva, lo que hace esto, el Fondo de Infancia es una persona pública para estatal, la asignación presupuestal que se ha hecho en la asignación de la partida de primera infancia, no la colindaba porque lo que hace esto es que refuerza toda la dispersión que hay, pero para que dé más garantías en la redacción que a veces uno puede tener, lo mismo también, hubo algo, una legisladora que podía tener una duda que tenía algún dejo de inconstitucionalidad, porque la ley no toca las competencias ni de la ANEP, ni de ACE, ni de ninguna de las instituciones, hace que cada uno haga lo que tenga que hacer, en función de las necesidades que tiene la familia y que el Estado llegue más cerca para resolver los temas que tienen los hogares con niños y que planifiquemos de situaciones conjuntas porque el costo para el Uruguay de tener estos miles de niños por debajo de la línea de la pobreza o que de verdad no tengamos sistemas de cuidados potentes, que no haya políticas de vivienda concretas para estos 30.000 niños que viven en hogares de emergencia habitacional. Fíjense usted una noticia. Sí, la inseguridad alimentaria también tiene su quedar en todo esto, ¿no? Hay 500.000 personas en el Uruguay, un país productor de alimentos, con algún tipo de inseguridad alimentaria moderada. El 20% de los hogares de este país donde hay niños menores de 6 años tienen inseguridad alimentaria moderada o grave. Entonces, son temas que nos deben conjugar a todo el sistema político para lograr soluciones en conjunta. Algunas se lograrán en 5 años, otras llevarán 10, 15 años. Pero lo que no podemos es seguir mirando para el costado y que el lugar donde nazca un niño por su condición de origen étnico-racial, por el lugar donde le tocó nacer, no acceda en un país como el nuestro a los básicos derechos de educación, de salud, de vivienda y de cuidados. Aplaudimos la consagración de la ley, aplaudimos que el sistema político también a nivel legislativo se haya puesto de acuerdo y le agradecemos su trabajo y su tarea desde el 2018 por acá y sabemos que de mucho antes también. Muchas gracias, diputada, ha sido muy amable. Gracias a ustedes.